¡Hola mundos! Soy Karla, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a hablar acerca de After, la película, y un poco acerca de los libros. Si ustedes me siguen, sabrán que yo leí los libros de After como en enero o febrero de este año y entre que los odié y al mismo tiempo no podía parar de leerlos, como que era una relación más o menos amor-odio, y más que amor, es como adicción, como una droga, como que quieres parar pero no puedes parar. Eso me pasó con los libros, pero en cuanto al contenido de los libros, como que en general más o menos los odié, porque odiaba más que nada la relación tóxica que yo encontraba en Hardin y en Tessa, y que lo único que yo quería mientras leía los libros es que estos dos personajes terminaran y no se vieran nunca más, y aún así peleaban por la puta relación, y yo estaba muy enojada. Bueno, yo leí los libros en verdad sabiendo que iba a salir una película porque quería hacer un video al respecto, quería hacer una comparación, y bueno, en verdad lo que más me preocupaba al momento de ir al cine a ver la película fue que lo primero que me di cuenta es que todas las personas que estaban en la sala, por lo menos cuando yo fui a ver la función, eran niñas colegiales, eran personas que estaban con su uniforme del colegio, es decir, eran probablemente menores de 18 años, y a mí es algo que me preocupaba mucho porque pensaba como, wow, esto puede ser o muy bueno o muy malo, y yo estaba esperando que fueran muy muy malos, porque generalmente las niñas cuando, yo incluida en mi época de juventud, en verdad tengo 22 años, no soy tan vieja, pero me siento como una vieja en el alma, bueno, la cosa es que yo cuando era más chica y leía este tipo de libros o veía este tipo de películas, yo aspiraba a una relación así, y eso es algo que a mí me preocupaba cuando entré a la sala porque pensaba como, wow, en esta película, porque las películas pueden tener mucho impacto en nosotros, al igual que los libros, entonces te pueden hacer, yo, onda, yo tenía miedo de que las niñas salieran de la sala y pensaran como, ay, yo quiero tener un jardín, y que el jardín fuera como el de los libros, iba a ser preocupante, porque el jardín de los libros no es un buen jardín, no es una persona que yo creo es una buena persona para estar en una relación, porque simplemente una persona que para mí es muy celosa, es una persona manipuladora, una persona que quiere estar 24-7 como controlándote, y eso no está bien, entonces tenía mucho miedo de que la película mostrara estos lados y que las personas terminaran saliendo del cine como, ay, yo quiero uno. Yo ya le he tirado un poco de mierda a los libros, entonces si ustedes me siguen, sabrán que yo como que más, en verdad estaba como muy mentalmente preparada como para seguir tirándole caca a las películas, y la verdad es que me gustó. ¡Ah! Lo dije, sí, la película de After me gustó, me gustó porque siento que sacaron todas las escenas malas, todas las escenas tóxicas de los libros, y dejaron el resto, porque en la película, o sea, el libro no es todo malo, pero lo malo siento que termina opacando a todo lo bueno. Y bueno, en la película lo que pasa es que tenemos estos dos personajes, Jardín y Tessa, que se conocen, y que inmediatamente como que se odian, pero hay un tipo de tensión sexual, y que después empezamos a ver como estos dos personajes comienzan a pasar más tiempo juntos y empiezan a desarrollar sentimientos por el otro. Y eso es lo que muestran en la película, en la película muestran a dos personas enamorándose, a dos personas como en el principio de una relación, como en esta etapa donde todo es felicidad, y donde todo es cariño y risas, y no sé, y muestran eso, y no muestran las peleas, no muestran los celos, no muestran ninguna de esas cosas que me hizo a mí odiar tanto los libros. Y por eso terminé, onda, yo terminé emocionada después de ver la película, yo me acuerdo que mientras la veía, como que me reía, en una escena yo estaba como, ay, mi corazón, y me hizo sentir muchas cosas, y en verdad salí como muy orgullosa de lo que hicieron de la película, porque yo, honestamente, tenía las expectativas muy bajas. Y apartamos con los personajes, ¿saben qué? La actriz que interpreta a Tessa, como que la odio porque la encuentro hermosa. Yo me acuerdo que cada vez que la mostraban era como, tiene un perfil tan perfecto, tiene unos ojos tan bonitos, ¿por qué es tan linda? Pero me gustó como ella interpretaba a Tessa como esta niña buena, siento que hizo muy bien el trabajo en cuanto a Jardín, como que me daba mucha risa porque sentía que intentaba ser un niño malo, pero como que no le salía 100%, y de hecho cuando lo veíamos reírse en la película yo encontraba que era la cosa más adorable del planeta Tierra. Entonces como que siento que igual me gustó que tomaran como la esencia de Jardín de los libros, de que este niño que se cree malo, pero lo hicieran como más, como un osito, como que quieres abrazar, y es como, ay, cosito. Y a mí eso no me pasaba en los libros, yo en los libros estaba como, um, Jardín, um, Jardín, um, Jardín. Y algo que no me gustó mucho, que no odié, pero no me gustó mucho, que sentí que faltó, era más relación con las otras personas. No solo Tessa y Jardín, sino que conociéramos más a Lando, un poco más a Karen, un poco más al papá de Will, o sea de Jardín. Entonces como que ahí siento que bajaron un poco, pero igual la película dura una hora cuarenta, como que no pueden poner 500 páginas en una hora cuarenta. Pero en esencia la película me gustó, hay escenas que me gustaron mucho, como la escena de la laguna, como al final, la escena donde están en la biblioteca y salen corriendo del guardia, leen juntos, y como que son estas aventuras del primer amor como real que uno tiene, de todas las cosas que uno siente en verdad cuando se está enamorando, y me gustó mucho. Y honestamente ya estaba esperando mucho más drama, así como drama, drama, drama. Y no tuvimos ese drama que por un lado me alegra, pero por otro lado el final de la película como que me decepcionó un poco porque termina muy como, ¿son felices para siempre? No, no son felices para siempre, pero te lo muestran así, porque tenemos esta escena al final, donde nos damos cuenta que todo lo que Jardín ha hecho ha sido básicamente una mentira. O sea, por lo menos el inicio de la relación es una mentira. Y cuando te esas enteras de eso, es como, ¡ay Jardín, cómo lo hiciste! Y después lo perdona como a los cinco minutos, como que igual estaba un poco enojada al respecto, que necesitaba que fuera más odio. Así como, Jardín, muérete, Jardín, vete de mi vida, Jardín, ¿qué estás haciendo? Y no fue tan así como que fue así, pero no tan así como yo estaba esperando que fuera, siendo algo tan impactante. Ahí es como nuestra escena dramática donde Tessa sale y corre la lluvia y como, no quiero verte nunca más, Jardín. Ya, me gustó eso, pero onda después, Jardín, para que Tessa lo perdone, hace la cosa más extraña del planeta Tierra, en mi opinión, porque escribe este ensayo para la clase de inglés en la que están juntos y le entrega el ensayo a la profesora, así como todas las cosas que siente por Tessa, se lo entrega a la profesora y la profesora se acerca a Tessa como, oye, creo que esto es tuyo. Y en verdad que lo encontré muy, what the fuck, como, ¿por qué no se lo entregaste directamente a Tessa? Y, bueno, en verdad la carta era muy bonita y que le decía como que, no sé de qué están hechas las almas, pero yo sé que la de ella y la mía están hechas de lo mismo. Y era como, ¡ay, mi corazón! Y al final terminan siendo felices para siempre, se encuentran en el lago. Y encontré esa escena muy bonita, en verdad les digo que me gustó bastante la película, encontré que es una película de amor. Es una película que te muestra los inicios de una relación y nada más. Y me gusta que no haya mostrado las otras partes que te muestra el libro, porque, como les digo, son escenas tóxicas que siento que podrían tener una mala influencia en las personas. Yo creo que sí va a haber otra película y ahí tendríamos que ir viendo cómo va evolucionando esta relación, si es que terminan mostrando más de este lado de Harding que encontramos un poco tóxico. Y eso, en verdad, me gustaron mucho todas las escenas que estaba como Harding y Tessa, como, onda, muy lindos, como... Pero en verdad como que siento que todo pasó demasiado rápido. Onda, llevaban 20 minutos y estaban viviendo juntos y yo como, ¿qué fuck? Onda, se enamoran y al tiro es como, ¿por qué están viviendo juntos? Yo no sé si mezclaron los libros, no me acuerdo si eso pasaba en el primer libro o no, pero era como que de un día para otro y ya estaban juntos y yo era como, ok, bueno, si eso es lo que está pasando, yo lo voy a aceptar. Y al principio, como tenían una muy buena relación, comiendo juntos, andando en la cama... Eso sí, yo estaba esperando mucho sexo en la película, porque nosotros vemos mucho sexo en los libros y no había tanto sexo en la película y no sé si estoy desilusionada o no, pero lo voy a superar. Igual entiendo por qué no haya mostrado tanto, porque se sabe que hay mucha gente joven que está viendo esta película. Y bueno, en verdad me gustó mucho que los directores y los productores y todas las personas que trabajaron en esta película le tomaron el peso a la recepción que iba a tener a toda la gente que iba a ver esta película sabiendo que iban a ser más que nada niñas más jóvenes y que tenían que no mostrar un mensaje que terminara siendo dañino para nosotros. Entonces estoy muy orgullosa de todo lo que hicieron, estoy muy orgullosa de que no tengo que estar acá al frente tirando mierda y que de lo contrario estoy diciendo que es seguro de ver after, vayan a ver after. Aunque si no han leído el libro y les gustó la película, no sé si les recomiendo mucho el libro porque siento que podrían terminar desilusionándose mucho porque es muy distinta la relación. Hay partes bonitas, hay escenas bonitas en los libros, pero siento que lo malo termina opacándolo mucho y eso fue algo que no me gustó mucho. Y eso, en verdad quiero que me digan ustedes qué les pareció la película, si ustedes tenían también esta idea del libro como caca, caca, caca y terminaban viendo la película y les gustó, o si no les gustó, por qué no les gustó, por favor déjenme saber abajo qué opinan ustedes, me encantaría leer sus opiniones. Y eso, en verdad muchas, muchas gracias por ver el video, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Godrex y nos vamos a estar viendo en un próximo video.